Entre el bien y el mal hay una línea muy delgada, hay quienes tratan de conseguir beneficios de la forma que sea, sin importar si cruzan o no, es el límite. Recurren a hechiceros, brujos, santeros, esoteristas y chamanes, a través de conjuros, amarres e inclusive daños. Si enemigos tienen, que tengan ojos que no lo miren, manos que no le agarren. En ese mundo la fe se podría emplear para Dios y hasta para el mismo demonio. Bendicen y maldicen. Yo le puedo decir, niña en este momento, tú ayúdame a tener este amargo, a tener esta persona. Y yo te ofrezco una velación, un sacrificio. Con la fuerza de la vida, con la fuerza del amor, sentir su cuerpo ardiente en momentos de pasión. Del otro lado de la oscuridad está la luz. Los esoteristas, que dicen que no obran con el mal, leen cartas, refieren tener dones evidentes. Adriana es una de ellas. Todo lo que nosotros consideramos magia blanca es lo que responde a un acuerdo o un pedido voluntario. No te recomendaría en este momento realizar el trabajo de amarre, porque esta relación de alguna manera va a tener otro tipo de proceso. Entonces, disfruta, deja que llegue lo apropiado. Explica de qué manera trabaja con la luz. Hay veces en que personas piden amarres de amor para sí mismos. Entonces, están trabajando su relación personal. Dicen, Adriana, necesito que me amarres para poder tener la objetividad necesaria para alcanzar una buena pareja. Esos son amarres de luz. Asegura que puede deshacerse de la magia negra. Una de las prácticas que más tengo aquí es romper amarres. ¿Qué significa eso? Muchas veces se llega a evidenciar lo que conocemos como lebrujea. Adriana advierte que en la sociedad hay personas que estafan a la gente diciendo que tienen poderes y que ella se ha rehusado a hacer daño con el don que posee. Una mujer muy bonita. Me traigo un sobre. Aquí hay cinco mil dólares. Quiero que le amarre a mi amante, quiero que le mate al hijo que tiene en tal país y quiero que le mate a la esposa. Quienes se han beneficiado de la magia blanca dicen haber solucionado problemas en el amor y hasta en el trabajo. Es el caso de Gema y Arturo. El motivo de mi consulta fue mejorar mi relación de pareja con mi novia. Después se fueron afinando ciertos elementales de mi vida. Yo le hice un amarre de luz a mi jefe. Tenía un carácter bastante fuerte y sí se fue calmando y se fue controlando la situación. ¿Pero qué dice la sociedad sobre la existencia de estas prácticas? Creo únicamente en Dios Todopoderoso. Nunca he tenido creencia en eso porque creo en un ser más grande que es Dios. Del lado científico, los psicólogos tienen sus apreciaciones. Es muy difícil creer que hayan personas que con esas cosas se pueda arreglar. Puede ser que haya una coincidencia. En el bien y el mal, favor se paga con favor. Y todo lo que se hace se regresa. Alcivia de Sonofretece Televisión.